No, nosotros estamos absolutamente, de hecho las declaraciones del sindicato ayer han sido posicionándose absolutamente a favor del trabajador. Es un poco lo que hemos estado diciendo en la presentación del 1 de mayo. Al final la externalización de determinados servicios que debían estar dentro de la propia administración lo que generan es este tipo de situaciones. Desde luego es absolutamente inasumible. Es absolutamente inasumible. La responsabilidad es entera de la administración, no de la subcontrata que está desempeñándose el puesto de trabajo por algún abaratamiento de puestos. Igual había que mirar a ver cuántas horas llevaba trabajando ese hombre en el puesto de trabajo u otras muchas cosas. U otras muchas cosas. Es absolutamente indecente. Es absolutamente indecente el foco de tensión que hay ahora mismo que se revierta sobre un trabajador. Es absolutamente indecente. Bueno, esas son las consecuencias, ha dicho públicamente la posición de los sindicatos. La nuestra es idéntica. No hay que señalar con el dedo al trabajador. Evidentemente hay que mirar un poco más allá. Pero mirar es una de las consecuencias que tienen las políticas que se han hecho de ajuste con motivo de la crisis financiera, de externalización, privatización, etcétera. Y una de las cuestiones que estaría hoy resuelta si se hubiera derogado uno de los aspectos más controvertivos y lesivos de la reforma laboral, que es el tema de la contratación y la subcontratación. Porque esa es una de las cuestiones que está en discusión precisamente con el Gobierno en el marco del desmontaje de la reforma laboral. La culpa la tiene el sistema, la tienen los mecanismos y la tienen los responsables que toman las decisiones de gestionar los servicios públicos de aquella manera.